Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al CosRey con Willard, con el Tito y espero que os vaya todo genial de verdad y ya tendría ganas de volver a libertad, libertad a por nuestro... Oh, pero... ¿Hola? Tengo una misión aquí al lado justo, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y aquí información, estamos rodeados de cosas guays, este juego me encanta, me encanta amigos y amigas, bienvenidos de nuevo, vamos para allá, vamos para allá que llevamos nuestra AK, vamos a quitarnos nuestro subfusil este, nuestra G36, disculpad, del ejército español y... Oh, me gusta mucho, la leve o AC de división, aunque no lleve silenciador, la vamos a llevar ahí, claro que sí, hombre, y la AK, vamos a llevar eso y la AK. ¿Qué pasa? ¿Por qué saltan? Hay un fantasma aquí, eh, llámame a las cazafantasmas, llámame a las cazafantasmas, ¿a quién vas a llamar? Vale, medallas de bonificación que mejora ciertas habilidades, wow, por supuesto que queremos eso. Recordad que en el capítulo anterior se me olvidó... Buah, ¿qué ha hecho esto? Se me olvidó mejorar eso y es importante para saber dónde están esas medallas para, ¿veis? Una granada adicional, ¿veis? ¿Veis? Todas estas cosas son muy importantes porque son como talentos gratis que nos dan, o sea que... Lo recomiendo desbloquearlo siempre en todas las... en todas las provincias, ¿vale? Vamos a ver la misión de historia. Tengo un objetivo principal para vosotros, un alijo de precursores de cocaína y... Si acerco un helicóptero al suelo... Liquidadlo. Vale. Ha dicho que lo liquidemos, ¿eh? Bowman ha dicho liquidarlo. Yo no sé si ha dicho el helicóptero, ha dicho el objetivo, pero yo líquido. ¿Líquido, Karen? Líquido. Hay que hacer caso a Karen. Hay que hacer caso a Karen. ¿Eh? ¿Qué se cree la gente? ¿Que las chicas no mandan? Pues mirad a la Karen ahí, mandando a los super ghost ahí. Ahora me matáis a este, ahora a aquel, ahora a aquel. Pues claro, Karen, tía, a tope. Confiamos en ti. Vale, a ver. Enemigos cerca. Al suelo. Sí, sí, pero yo estoy aquí en la sombra, o sea que no me debería ver nadie. Vale, vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a ponernos... Bueno, que sí voy guay. Así me gusta como va, ¿eh? Pero no, vamos a cambiarnos. Vamos a cambiarnos rápidamente, va. Una atuenda aleatoria. Va, a ver qué sale. Va, 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 va. ¡Oh, ese me molaba! ¡Oh, este también me mola! ¡Oh, oh, oh! Pero ya fuimos así una vez. Vale, vamos a ir así. Vamos a ir así con la guile, va. Vamos a ir así. Casi no me ven. Vale. Vale, aquí saco el dron. Soy un arbusto. Vale, tienen inhibidores. Tienen inhibidores de frecuencia, ¿vale? Me voy a alejar un poco. Porque aunque tengan inhibidores de frecuencia, yo en principio puedo fijarme, si me fijo bien, ¿vale? ¿Dónde está el inhibidor? Pero la verdad es que no lo veo, ¿eh? No veo el inhibidor ahora mismo. Vale, no pasa nada. Podemos pedir un reconocimiento, ¿vale? Mientras no nos quiten el dron. Y el reconocimiento sí que nos marcará un poco todo. Vamos a marcar aquí el reconocimiento. He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Ahí van las ubicaciones enemigas. Vale, no hay nadie en esa casa. ¡Eh, eh! Ese se va en un coche. Bueno, que se vaya. Veo un sicario con ametralladora. Mira en el aparcamiento. Ya, ya, en el puesto de control no hay nadie. No me lo creo. Recordad que esto es el puesto de control como para los que entran y los que salen. Vale. Ah, un momento. Quería probar una cosa. ¿Me dijisteis que la vector tenía full auto? ¿Vale? Voy a comprobarlo. Porque yo igual fui tan noob. ¿Vale? Vamos a ver. Modo. Individual. Ah, no. Perdón. Vamos a ver. Modo. Ráfaga. Individual. Ráfaga individual, ¿eh? Ráfaga individual. No tiene más, ¿eh? No tiene más, ¿eh? A lo mejor hay otra vector que tiene más modos, pero esta... Solo tiene ráfaga individual, ¿eh? Amigos y amigas. O sea que no me gusta nada. Fuera, fuera, fuera. Y la del sniper que más me gusta por ahora es la de M14. Aunque ya sabéis que comparte la munición con las otras. Entonces es el único problema que tiene. Pero bueno, me da igual. Vale. O voy a ir con la escopeta de patos. Voy a ir con la escopeta de patos de secundaria. Que me encanta, ¿vale? Como en el... Con el player 1. Battlegrounds. Vale. Localiza los suministros de precursores. Ah, localiza los suministros. Vale. Me gusta. Los civiles. Veo dos marcos por aquí. Vale. Es un civil. Dime dónde. Cerca del aparcamiento. Voy a poner el silenciador. A la K. Vale. Ya tengo el silenciador equipado. Vale. Los veo. Los veo. Tranquilo. No me dan miedo. No me dan ningún miedo. Que se alejen. Que se alejen del compañero este. Vale. Perfecto. Vale. Extraño mucho a tu niño. Te extrañas mucho a tu niño. No me digas eso, tío. Ahora no te puedo matar. Ahora no te puedo matar. Yo si oigo eso, ¿cómo te voy a matar, tío? Vale. Ya he visto el inhibidor de frecuencia. Vale. No puedo matarlo. Los iba a matar, pero extraña mucho a su niño, ¿vale? O sea que... Vosotros queríais realmente. O sea... Pobrecito, ¿vale? O sea... Eh, eh. Toma. Recordad que podéis... Ah... Sí, sí, sí. Podéis mejorar aún... Eh... La detección de los enemigos y que les cueste más detectaros, ¿eh? Así de cheto es el juego, ¿vale? Vale. Seguramente los suministros están ahí dentro, ¿vale? Aquí hay un quinto objetivo. Eh. Ah, vale. Digo, ¿eso es un civil? No puede ser. ¡Me vale madre! Toma. ¡Ah, qué chulazo, eh! Ha hecho como... ¡Pim, pam! Me gusta. Me gusta. Vamos a noquear más, creo yo. Vamos a noquear más a partir de ahora. Eh, ¿tú eres malo? ¿No? Te has librado de un tiro. ¿Y tú? Tú eres malo. Pero estás solo, pues noqueado. ¿Y tú? ¡Al suelo! Sí, lo veo, lo veo. Ahí hay otro. Sí. Tranquilo, quiero noquear a mi compañero este, ¿vale? Otra vez. ¡F! ¡Pam! ¡Toma! ¡Qué guapo! Vamos a noquear a partir de ahora mogollón, ¿eh? Vale, ese viene hacia aquí. Perfecto. Vale, me voy a tumbar aquí. ¿Vale? En la oscuridad. Y si no ve a su compañero, al cadáver, si ve al cadáver tendré que eliminarlo rápidamente. Pero si no lo ve, igual me puedo tirar hacia él rápidamente y ¡pa, pla, pla! ¿Vale? Jugándomela así, jugándomela al tito. Pues como le gusta. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Efe, efe, efe! ¡Efe! 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 Ahí estamos. ¡Pam! ¡Pam! ¡En la boca! ¿Podéis respirar tranquilos? Vale. No lo veo yo, que podemos arrastrar. Poder un almacén de productos químicos. Ahí está, ¿veis? Perfecto. Vale, nos están buscando, ¿eh? ¡Al suelo! Están buscando, ahora están más alerta, ¿eh? Cuidado. Vale. A ver dónde está aquel, que no lo he visto. No lo veo. Vale. Para atrás. Van a venir aquí, ¿eh? Recordad que van a venir a la última posición conocida nuestra, que en este caso es esta. O sea, voy un momento a poner esto. No le veo. Está muy lejos. Y no le veo. Ya, ya, ya sé que vienen. Ahí, ahí están. ¿Veis? Ya viene uno aquí. Perfecto. Vamos a eliminarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Buah. Estoy más muerto. ¿Pero por qué? Es que me he quedado un poco bloqueado, ¿eh? Como que el primer disparo en el cuello no lo ha matado y me he quedado así como... ¿Cómo? ¿Cómo? Va, resucítame, resucítame, que la hemos liado y estamos rodeados de peña. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Correr, tíos! ¡Correr y al suelo! Muy bien. Correr y al suelo, muy bien. Correr y al suelo, muy bien. Correr y al suelo. Ahí está. Vale, muy bien. Al suelo. Correr y al suelo. Lanzar ranadas. Helicóptero. Eso espero. Ahí está. Ahí viene. ¡Quita, quita de en medio, quita de en medio, tío! Muy bien, muy bien. Helicóptero. Hasta luego. Hostia, le hemos arrancado la cola, ¿eh? Qué guapo está el juego. Vale. ¡Eh, al suelo! Vale. ¡Uy! Mi culpa, mi culpa. Mi culpa, mi culpa. Mi culpa. Estoy un poco frío, ¿eh? Se nota que es la primera partida del día. Estoy algo frío, ¿eh? Sí, andan por aquí y yo te oigo. Y tú estás muy cerca, ¿eh? Estás muy cerca. ¡Me voy! ¡Corre, corre, corre, corre! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está todo controlado. ¡Ahí está! Francotirador. Lo he visto. Hostia, va muy bien, ¿eh? He apuntado alto porque me creía que... Bueno, perdón. Perdón, perdón por la palabra. He apuntado alto porque me creía que iría peor la arma, pero va muy bien, ¿eh? Vale, vamos a... Bueno, aunque ya nos daría igual apagar esto, ¿vale? Pero bueno, son más puntitos que nos dan también. Desactivar. ¡No, no, no, al suelo! Me han pillado. Me han pillado. Te veo. Vale. Cuidado, cuidado, granada. Al suelo. Te he pillado. Te he visto, te he visto, te he visto. Te he visto, ahí estás. Nos disparan desde el embarcamiento. ¡Agárate, imbécil! ¡No, tío! ¡Uf! Menos mal. Recarga lento, ¿eh? La verdad es que así como va ahora de casa, recarga lento. Pero bueno, no pasa nada. Es que no puedo tenerlo todo. Vale. Como ya tenemos el inhibidor destruido, que encima lo han destruido ellos con su propia granada. Mira, te puedo matar. ¡Ay! Me he equivocado el botón. Te puedo matar si quiero que te exploto, ¿eh? Que te exploto, ¿eh? Con el dron, ¿eh? Pero... Pero voy a ser listo y voy a usar un bombardeo primero. Eso lo voy a dejar. ¿Qué se quiere ir? ¡Mira, se ha quedado ahí bugueado! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Oh, no! Lo he desbugueado. ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, vale. Eh, tranquilo, que me van a matar al final aquí haciendo el zompo. A ver, ¿dónde estáis? ¡Ese se ha quedado ahí también bugueado! Es que le voy a tirar un bombardeo. Es que... Mirad, mirad. ¡Piu, piu! Vale. Ahora vamos a explotar el dron aquí, porque no lo necesitamos más. Vale. ¡Oh, mierda! Vale. Y ahora empieza la fiesta. Se mueve bastante, ¿eh? La AK para lejos no la veo la mejor arma, ¿eh? La verdad, ¿eh? No os voy a engañar, ¿eh? Para lejos va un poco churumbele, ¿eh? Va un poco churumbele. Habría que... Habría que revisar... ¡Uy, se me ha quedado bugueado! No. Ah, ahora. ¡Puede! Bienvenido en el aparcamiento. Lo veo. ¡Quita, quita la cabeza, amigo! ¡Uy! Muy bien. Se han quedado todos bugueados en los aviones. ¿Lo veis, no? Que nos miente el tito, ¿eh? Mirad. Se han quedado todos bugueados en los aviones. Ahí es muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy divertido. Muy divertido. ¡Hola, amigo! Pierde bastante daño, ¿eh? Con la distancia. Recordad que con la X vamos más lentos. ¿Vale? Si en algún momento queremos apuntar mejor, le damos a la X. Y veis que nos paramos, ¿no? Eh, eh, vienen muchos coches, ¿eh? Por detrás. Ahí están. Estos, pobrecitos, ¿eh? O sea, los hemos matado todos los que venían en los coches. Madre mía, pobrecitos. Y tan bien que estamos. Queda uno ahí. Pero está ahí todo bugueado. Que no se entera de nada de mirarlo. Está aquí todo bugueado como... ¿Qué pasa? ¿Yo me estoy fumando aquí un cigarrito? A mí que no me moleste nadie, ¿eh? Yo no te voy a molestar, colega. Mira lo que te digo. Si tú no me pegas, yo no te pego. Esto es así de sencillo, ¿vale? ¿No me pegas? Yo no te pego. Esto es así. Yo no tengo odio contra nadie de los tuyos. Ahora sí, ¿ves? Es defensa propia. Es simplemente defensa propia. Y acabar con el mal del mundo. Pero si tú es un trabajo, ¿cómo decís eso? Voy a poner otro por si acaso. Otro también, va. Que me sobran. ¡Nyaca, nyaca! Lo hemos conseguido. ¡Productos tóxicos! Vale, nos vamos a la próxima. Cuidado, cuidado con este avión. Uy, están todos los aviones muy rotos, ¿eh? Ese más. Pero ese también, ¿veis? Vale, pues nos vamos con este. Nos vamos con este, amigo. Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Aquí, a la siguiente mision. Vamos a hacer dos misiones. Porque esta ha sido muy rápida. Ya la teníamos marcada del último vídeo, ¿se acordáis? Vamos. No sé por dónde voy a poder despegar, la verdad. Está complicado, ¿eh? Buah, está complicado, ¿eh? Voy a intentarlo encarar. Como si fuera un avión de verdad, ¿sabes? Que está saliendo de las pistas. Lo que pasa es que hay muchos, ¿veis? Hay muchos... Han aparcado muy cerca, ¿eh? No han planeado bien este aeropuerto, ¿eh? No gira, no gira. Ya está, aquí se ha quedado el avión. Menuda mierda. Menuda estafa. Ya está, no se mueve, no va para atrás, no va para adelante. Ah, sí, sí, ahí sí que va para atrás, tío. Que ya lo dejaba ahí, ¿eh? He estado a esto de decir... Con el control sí que va para atrás, pero le cuesta, claro. Es como realista, que tiene que meter los rotores ahí o las hélices. Vale. Nos vamos, amigos y amigas. Nos vamos... No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, despega el avión del Tito. No va muy bien Parece que hacia la izquierda no gira O sea, está dañado bastante Uy, 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 está muy dañado este avión Ole, ole, qué pirueta me ha hecho Está muy dañado este avión Pero bueno, da igual, nos sirve Mirad qué guapo El avión del Tito Una pasada, eh El humo mal, contaminación Tendría que ser todo eléctrico ya Mirad, o mirad, otro salto base Vamos al salto base con el Tito Está lleno de salto bases, Libertad Guau, es una pasada, Libertad Y hay un avión, voy a ver si me puedo chocar contra él Voy a ver si puedo chocarme contra él Uy Vale, no pasa nada, lo aparco, lo aparco Lo aparco, lo aparco Frena motores, frena motores No, no, no tanto, no tanto, no frenes tanto Un poquito más, un poquito más de potencia Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto Perfecto Eh, aparcado Oro Es que es una pasada Los aviones en este juego Son una pasada Mirad, eh, ya lo tengo aquí Y luego igual lo puedo sacar por ahí, tirar Y planear Y volverlo a llevar Pero como me da igual Porque nos vamos a hacer un salto base Guardamos las armas con la H Pillamos velocidad Un chiste A ver, vamos a oír el chiste Vamos a oír el chiste No iba a ir a una zapatería Así que coge su cuchillo Y sale en dirección a los pantanos Para cazar un caimán Y hacerse sus propias botas Coge la autopista Y toma una de las salidas Que llevan a las afueras Allí se encuentra Con una pequeña tienda de pesca Cerca del pantano Le pregunta al dependiente Dónde puede encontrar caimanes Y este le da indicaciones Esto no acabará con un solo de banjo, ¿verdad? Me dejas terminar la historia El caso es que el tipo de la tienda le dice Oiga Cuando llegue allá Miré a ver si encuentra Dos marines Que envié hace un par de días También querían sus propias botas Pero todavía no han regresado El ranger le dice que los buscará Y se pone en marcha hacia el bayou Sigue las direcciones del dependiente Hasta su destino Y cuando llega Se encuentra a los dos marines En medio del pantano Con el agua hasta la cintura Y cerca de allí En la orilla Hay unos 20 caimanes muertos En el barro El ranger observa la escena Cuando otro caimán Se aproxima a los marines Estos saltan sobre él Lo matan con sus cuchillos Y lo arrastran hasta la orilla Le dan la vuelta Y le miran las botas Joder Grita uno de los marines Este tampoco lleva botas Jo 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 Bueno Que Bueno Al club de la comedia Este lo llevo yo Al club de la comedia De verdad Bueno amigos y amigos Vamos Para caída No abro nada Gilipollas No abro una mierda No abro no abro no abro no abro no abro 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 Me encantan Me encantan los alto base Me encantan Me encantan Me tendrían que dar puntos 300 metros Uff Uff No sé Soy demasiado vago Para andar eso Creo Soy demasiado vago Ehhh Que sencillo Vamos a ir a saco A saco Centro de comunicaciones No No Uff Lo habéis visto eh Lo habéis visto eh En el último momento He conseguido He conseguido Abandonar el helicóptero Para que no me vean eh Al suelo Al suelo Tonto Al suelo Repta Repta Quien no se ha pillado Pero por qué Porque ha caído un helicóptero Ahí Yo a mi no me extrañaría Yo diría Gracias Es chatarra aunque sea Vale Convoy tóxito Destruir Destruir el convoy De los precursores Vale Si si vamos a ser No 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 Vale 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 No Yo he apretado el botón Pero no No ha disparado No ha disparado Vale Voy a quitarme esto Porque encima ayer Me explotó La mostaza Bueno Hasta luego Chaval Hasta luego Ahí os dejo con toda la movida Vamos pack Vamos Veis 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 No ha sido tan difícil ¿No? El suelo Uf Uf No Pero Que estoy debajo de un árbol Por tu culpa Por verme Que te iba a destruir igual Si Eso es verdad Eso Eso también es cierto Pero No te hubieras enterado Hubiera sido una muerte rápida Vamos a darle con todo Bla 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 Pack Que yo ya me he ido de ahí Pack Ahí Uy 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 Los árboles son La mejor Protección Que tiene este juego Yo me voy Yo me voy de aquí Hasta luego No 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 Si lo he esquivado He levantado justo el morro Y ha explotado aquí Pero luego parece que estaba tan afectado el rotor Que no me dejaba despegar Que no me dejaba despegar ¿Sabes? Yo he dicho Va resbalando salimos No Resbalando no salimos Vale Tito Resbalando no salimos Vale no pasa nada No pasa nada A ver donde tengo que ir Primero que no sabía ni donde tenía que ir Donde está el convoy tóxico What Ah aquí Tenemos información sobre un convoy Ah está aquí al lado Está aquí al lado Aseguraos de que no logra llegar a su destino Vale Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado al coche Le he dado Le he dado Le he dado A través de la todo Si que le he dado Y he hecho que se baje Perfecto Pues es lo que quería Un coche Vale No No Realmente No quiero ese coche Nada 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 Perdón Solo quería ver si te daba a través del follaje Te lo puedes quedar Realmente quiero Si voy a por un convoy Vale Más cerca No podía ser Pac Bueno Aunque prefiero ahí que Encima mía Tenemos enemigos cerca Pues Coches tanquillos Uy ¿Y esos? ¿Y esos que hacen ahí abandonados? ¿Por qué están solitos? ¿Qué os han hecho? No ¿Para qué vamos a dejarlos ahí? ¿No? Si están solitos Parece que ya no hay más No, no, no hay más Vámonos Vamos Vamos Que no veo nada Fuera ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Qué guapo! Con esto sí que vamos a por el convoy Pero guay No, no, no Que me la meto Vale Hay que mirar la carretera Vamos Convoy tóxico ¡No! ¡Que nos pasamos! Perfecto Me gusta, me gusta O por carretera Esto me recuerda a Teruel Y esos sitios, eh Que ahora estarán llenos, por cierto De dromedarias De esas ¡Dromedarias! Dice Procesionarias ¡Dromedarias! Madre mía Quien me oiga decir eso Dromedarias Lo siento Rebelde Pero prefería meterte a ti Que no a este rojo Toma, también le he metido Pues nada Toma por salvo F Dispararle Dispararle No disparáis Ahí estamos Que sepa lo que es bueno Mira, mira como está pillando el coche ¡No, no, no! Te lo sabía yo No dejes de mirar la carretera ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat me han timado. Ah, sí, porque claro, está yendo por aquí. Yo estoy yendo por el otro lado. Bueno, ahora ya es muy tarde. Ahora ya es muy tarde. Nos juntaremos allí. Espero que no cambie de dirección. El jodido. Cuidado, señoras. Tranquilos que tengo el mapa en mi cabeza y sé por dónde tengo que ir. Ah, mira, además ahora me lo escribe. Me lo pone. En el mínimo. ¡Gira! Qué guapo, ¿eh? Vale, perfecto. Nos lo vamos a encontrar de morros. O sea, que le vamos a meter un toque con el camión este. Fuego. 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 ¡Pum! 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 Me he cargado a las dos escoltas. ¿Vale? O sea, así de heavy. Ha sido, ¿vale? Deja de disparar al camión, tío. Deja de disparar al camión cuando te lo cargarás. ¡Ah, destruye el convoy! Dispara el convoy, hombre. Mira, mira. ¡Pum! ¡A tomar por saco, hombre! ¡Qué pasada! Me ha encantado, de verdad. Vamos a esperar aquí a los compañeros. Un camión del cártel menos en la carretera. Buen espectáculo de fuegos artificiales. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Fuegos artificiales. Aquí hemos terminado. Aquí hemos terminado, amigos y amigas. Nunca mejor dicho. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo de hoy del World Record. La verdad es que yo me lo he pasado pipa, como siempre, con vosotros. Y vosotras, que sois geniales. De verdad. ¡Qué cracks! Gracias por ese apoyo ahí Llevamos cuatro meses Y ya estamos ahí A tope ¡Fuego! Bueno amigos y amigas Nos vemos en el próximo vídeo Donde tenemos más descripción E iremos a por el jefe O la jefa De libertad Que aún es un desconocido Un abrazo y hasta la próxima